¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Hoy es el último día del año y todos nos estamos preparando para ingerir cantidades industriales de alcohol, todo en nombre de la celebración. Considerando que el alcohol ha sido uno de los pilares de la civilización, es impresionante lo poco que se sabe acerca de él. Si la meta es prevenir la resaca, limitar la ingesta calórica o evitar ponerse borracho a la media hora de comenzar la fiesta, todos los bebedores tienen reglas que siguen al pie de la letra y las honran con tal de evitarse los estragos que produce una noche de tomadera compulsiva. Y si bien cada una de ellas puede provenir de un pequeño núcleo de verdades, o por lo menos de lógica, no son exactamente recetas para el éxito a la hora de beberte hasta el agua de las plantas. El destino de cualquier entusiasta del alcohol es la panza chelera. Las pruebas están en todos lados. ¿Quién de ustedes no tiene un amigo o un pariente que tenga el abdomen como si tuviera 5 meses de embarazo, independientemente del estado de la fertilidad que tenga o, para estos casos, de su género? Y lo peor de todo es que no puedes evitar que te pase a ti también. La única opción que te queda es ir a llorar a un rincón cuando te pregunten que si cuántos perritos vas a tener por tu tremenda panzota, o ser el tío rabal que se da a palmadas en la panza y te dice que es el tanque de combustible de una máquina sexual. En realidad, la panza chelera no existe. Más bien, eso a lo que tú le llamas panza chelera no tiene que ver nada con el consumo de cerveza. Estudios han demostrado que la cantidad de cerveza que bebes y el tamaño de tu panza no tiene relación alguna. Obviamente la cerveza tiene calorías, así que una ingesta grande de cerveza sí puede contribuir a un aumento de peso, especialmente porque está bien cabrón hacer ejercicio borracho. Pero aún así, no es nada más que eso. Cualquier exceso en el consumo de calorías puede provocar que aumentes de peso, y ese peso puede que se almacene en la panza, o puede que no. Bueno, depende de si eres predispuesto genéticamente a almacenar grasa en el abdomen. Así que esa es la verdad. Existe un gen de panza chelera. Las personas se engordan de diferente manera. La obesidad abdominal es solo una de las muchas e interesantes formas en las que el cuerpo almacena grasa que no puede eliminar. Así que si tienes ese gen, es probable que desarrolles una panza chelera independientemente de tu consumo de alcohol. A menos, claro, eso sí, de que mantengas una dieta estricta y tengas un régimen de ejercicio de por vida. Pero pues, ¿quién chingados hace eso? Número 4. Tomar una aspirina antes de consumir alcohol para prevenir la resaca. Naturalmente, a través de los años, las personas han inventado todo tipo de remedios y soluciones para evitar sentirse como si nos hubiera arrollado el tren la mañana siguiente después de una noche de copas. Uno de los remedios que ha perdurado en el tiempo es tomarte una aspirina o dos previamente a irte de juerga. Más o menos hace sentido, en teoría. Primero que nada, ¿qué tipo de aspirinas te tomas? Deben ser unas pinches aspirinas muy tenaces como para pelear contra el dolor de cabeza la mañana siguiente. Si es que tomarse una aspirina hiciera algo para curar la resaca, los efectos se acabarían mientras estás tomando y no quedaría prácticamente nada para cuando necesites la ayuda. Pero espérense, se pone peor. Estudios hechos por la Asociación Médica Americana demostró que ingerir una aspirina solamente hace que se ralentice el ritmo en el que nuestro cuerpo metaboliza el alcohol al inflamar el hígado. Y no se acaba ahí. Esto hace que se incremente el nivel de alcohol en nuestra sangre, por consecuente ocasiona que los efectos del alcohol duren más. Así que si cuando te levantas al día siguiente te sientes mejor que cuando no te tomas la aspirina, se debe a que muy probablemente hayas despertado borracho todavía. Número 3. Un baño frío y un café caliente pueden curar la borrachera. Es muy común cuando ya estás borracho que te quieras bajar la borrachera porque tienes que manejar de vuelta a tu casa o porque simplemente quieres ponerte borracho de nuevo. También es muy común que alguno de tus amigos que están solamente un poco menos borracho que tú te sugieran este remedio milenario y tú lo ves como una iluminación celestial digna de algún filósofo de oriente. Desafortunadamente lo único que te puede bajar la borrachera es el tiempo. No existe ningún remedio milagroso que te quite los síntomas de golpe, a menos de que encuentres algo que acelere el trabajo de tu hígado. El hígado humano es capaz de procesar alrededor de una bebida estándar cada hora. Eso es una onza y media de licor, cinco onzas de vino o doce onzas de cerveza. El café o el baño no acelera el proceso de eliminar el alcohol de tu sistema. El tiempo desafortunadamente es la única cura. Aunque debo admitir que esta técnica sí tiene algunos efectos secundarios benéficos, como por ejemplo con el baño de agua fría obtenemos un borracho limpio y con el café obtenemos un borracho despierto, lleno de energía y listo para seguir bailando cumbias. Número 2. Beber alcohol destruye tus neuronas. Esta es la razón por la cual Homero Simpson se vuelve más estúpido temporada tras temporada. Y es por eso que tu mamá te regañó cuando te sorprendió contrabandeando la cerveza de tu papá cuando tenías 13 años. Tu mamá cree que cada cerveza que tomas mata como un millón de células y al cabo de algunos años te quedarás permanentemente idiota. La verdad es que abusar del alcohol le hace daños terribles a la mayoría de tus órganos. El detalle es que el cerebro no se encuentra dentro de la lista. Tu tío el alcohólico no es un idiota por culpa de la cerveza. Podemos culpar al sistema de educación, pero nunca a la cerveza. Podrán nublar tu juicio, pero el alcohol no destruye permanentemente tus neuronas. Puede destruir las dendritas, que son los receptores que las neuronas utilizan para transmitir los impulsos eléctricos desde tu cerebro hasta las partes de tu cuerpo. Las neuronas son las células que actúan como comunicadores, activando las respuestas motoras a los estímulos físicos. Por ejemplo, si tocas algo caliente, las neuronas llevan el mensaje desde los nervios hasta el cerebro. Y este regresa el mensaje a tu brazo para que amabas la mano de la estufa. Los daños a las dendritas interfieren con estos mensajes y es por eso que a la mañana siguiente tienes tantos mensajes mal escritos para tu exnovia en la bandeja de salida de tu celular. O eres incapaz de caminar en línea recta cuando te lo pide un oficial de policía. Afortunadamente estos efectos no son permanentes. Sin embargo, el abuso persistente del alcohol puede contribuir a efectos duraderos indirectamente, ya que el alcoholismo es acompañado por otros hábitos pobres de salud que te pueden ocasionar fallas de memoria o problemas con la coordinación motora, como lo es la malnutrición. Porque las grandes cantidades de alcohol se llevan al carajo tus ganas de comer y también tu presupuesto. Número 1. No existe una cura contra la resaca. Nótese que he estado evitando decir la palabra cruda para que no sientan que nos estrellan muriando. Todo mocoso de preparatoria jura que tiene la receta de la cura de la resaca porque la aprendió de su hermano mayor, pero ninguna de estas técnicas funciona. Bueno, de hecho, no es del todo correcto esto. Algunos medios británicos sugirieron que el único método completamente eficaz para evitar los síntomas de la resaca es abstinencia y moderación. Pinches güeyes. Pero resulta que sí existe una cura. Una deliciosa y gracienta cura contra la resaca. Un sándwich de tocino. Resulta que los poderes de destrucción de resaca que tiene el sándwich de tocino son la muy feliz coincidencia de lo que constituyen los ingredientes. El pan está cargado de carbohidratos y el tocino está lleno de proteínas que el cuerpo convierte en aminoácidos. Un componente principal de tu cuerpo para sentirse a toda madre. Y como ya dijimos en el punto anterior, el alcohol hace que pierdas neurotransmisores. Esos pequeños químicos en tu cerebro que te ayudan en cosas esenciales como respirar y controlar tus deseos de bailar el payaso de rodeo. Pero la maravilla de aminoácidos que es el tocino ayuda a regenerar esas cosas ayudando a eliminar a los gremlins que llegan en la noche a moverte la cama. Así que una vez más les podemos agradecer a los cerdos por ayudarnos con cosas como válvulas del corazón, baby back riffs y ahora la cura contra la resaca. Pues bueno chavos, esto fue todo por mi parte, pero quisiera que me cuenten en los comentarios una anécdota graciosa de alguna vez que estaban bajo los efectos del alcohol. También quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo a mis camaradas de Dalai en Monterrey que son unos maestros con el tarro, el fondo fondo y se saben esto de la cerveza y el pisto al derecho y al revés. También quiero recordarles que si les gusta este cotorreo pueden compartir el video con sus amigos, darle like, suscribirse al canal, seguirme en Twitter y esas cosas que ustedes hacen. Mi nombre es Ernoto Montaño y nos veremos en el futuro.